Bueno, antes de empezar este video quiero hacer una cosa muy muy aparte, y es que mientras estaba seleccionando las preguntas que iban a salir en este video de entre todas las que llegaron, me di cuenta que se perdió un comentario del cual me siento muy estúpido de haber dejado pasar o de no haberme dado cuenta, y es que aunque no sea un youtuber grande al que le lleguen miles y millones de preguntas, me llegaron más de 300 preguntas en Facebook y más de no sé cuántas en Twitter, y vaya, no puedo leer todo. Y bueno, el comentario dice así, es de Joan Romero, y dice, hola Mosk, ¿será que puedes mandar un saludo a mi hermanito? Que está enfermo, está internado y nosotros estamos a la espera de que se recupere, yo creo que un saludo de tu parte le levantaría el ánimo un poco, él es muy fan tuyo, gracias. Obviamente investigué que esto no fuera una mamada y estuvieran jugando nada más por un puto saludo, y pues no, no es así, quiero mandarte un saludo y un abrazo enorme a ti, Saúl Mena, un saludito muy muy grande y espero realmente te recuperes, y una disculpa por no haberlo visto antes, pero se perdió. No se me agüite y pues ya sabe que aquí estamos, no sé, si puedo hacer, no sé, feliz o ayudarte un poquito, no sé, a pasarte unos 5 minutos, 10, no sé, un buen rato, me daría bien servido por eso. Así que un saludito para ti y un abrazo muy fuerte, y vas a ver que todo va a estar bien, compa. Y si lo estás viendo, pues como soy un pendejo y no tengo otra forma de enmendar mi pendejez, pues este video va para ti, compa, así que espero lo disfrutes y te haga pasar un buen ratito, y ya. Ahora sí, Yolikray, Yolikray, su boli, gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien, pues nada, ya lo saben, yo soy Musk, si me da mucho gusto, es la bienvenida a este nuevo video. Esta vez estamos en un video que me habían pedido bastante, que es el preguntas y respuestas. Ya saben que yo no suelo hacer mucho como este tipo de videos, o no suelo frecuentarlos mucho, porque vaya, no sé, siento que podría ser cosas más interesantes, ya saben, o al menos a mi parecer podría ser cosas más interesantes. Esta publicación ya la había hecho en Facebook hace un chingo de tiempo y no la había traído, porque la verdad no me sentía con ganas de hacer un video de preguntas y respuestas, entonces es como de que, no, todavía no. Pero hoy, hoy, hoy sí el día, muchachos, hoy es el día, hoy hablé como Sammy, qué pedo conmigo. Así que bueno, vamos a responder algunas de sus preguntas, me llegaron un chingo de preguntas, eso sí, me llegaron como 1450 y 10 mil en todos lados, no es cierto, no sé, pero llegaron 300, no sé. Y bueno, Gabriel RS nos dice, en tu vida normal comúnmente, ¿qué haces? Aparte de estudiar y YouTube, claro. Me he visto vaquero y me rasuro mis digotillos. Bueno, pues es que realmente tampoco es como que me quede mucho tiempo para hacer muchas cosas en mi día, ya que tanto mi carrera, tanto como YouTube, te quitan muchísimo tiempo. Son actividades que te, no, que no son difíciles, vaya, o al menos mi carrera no es como que tan difícil, pero te consume un chingo de tiempo, es así como de que, te traga todo así como una vagina súper acá. Y cuando no hago una de esas dos cosas estoy trabajando, porque trabajo, vaya. Mira cómo voy a la cama y yo un bumbú. ¿Qué más? ¿Saben qué trabajas? Bueno, pues edito videos para algunos YouTubers y también les hago como que diseños de sus canales, los banners, miniaturas, etc. La siguiente la hace ese de Anthony que dice, has respetido daño y si es así, ¿cómo lo afrontaste? Posdata, eres una mamada. Bueno, sé que muchos de ustedes pueden estar como que en la secundaria, preparatorio, algunos en la universidad. Y pues vaya, es obviamente que muchos de ustedes a veces echan la hueva, más de la que deberían, obviamente. Y bueno, básicamente lo que pasó fue lo siguiente. Cuando yo iba en la vocacional, todos saben que las vocacionales son escuelas afiliadas al Instituto Politécnico Nacional. Y en el Instituto Politécnico Nacional es como de que entras y te patean el culo y te enalguean y te tratan de la verga. Y te dicen, eres negro, ve a picar piedra o no sé, alguna cosa así. Te empiezan a pegar con látigos de súper cabrones. Obviamente algunos que son muy pinches mataditos, pues se las llevan relax, ¿no? Van así como de, oh, estúpido negro. Yo soy negro, pero soy un negro plus y a mí no me machetean ni nada. Pero como yo era un negro básicamente normal o medio, promedio, bajo, no sé. Pues llegó un momento en el que me las empecé a ver negras porque empezaba a reprobar. Yo nunca antes en mi puta vida había reprobado una materia y era como de que, wey, reprobaste. ¿Y ahora qué putas hago? Sobre todo en una materia que es programación, en donde me daba el hermoso Peralta. Espero ese profe no esté viendo esto porque algunos de mis profes ven mis videos. Así que saluditos a la profesora Erika XD. Vaya, el hermoso Peralta es un vato que es como que, no mames, o sea, es muy raro. Entonces, entonces creo que el vato yo le caía mal o un pedacillo, no sé. Simplemente no le caía bien. Ni él a mí, ni yo a él, para ser sinceros. Y el vato me reprobaba y por lo tanto como me reprobaba y decía, no mames, pues ni siquiera le ponía atención a su clase. Me valía verga. Y me resigné a que todos los putos, vaya, semestres me reprobaba. Ya era de que, wey, voy a estar reprobado a la verga. Ya ni para qué le echo ganas. ¿Cómo lo afronté? Pues ni modo, con huevos. Tuve que echarle ganas al final para cada extra. Pero ni modo, me tuve que poner los huevos. La siguiente es de Brandon Games a Redondo y dice, sinceramente, YouTube paga bien y si se puede saber cuánto. Muchas empresas te pagan diferente por cierta cantidad de visitas. Esto se le llama CPM. Pero tanto te pueden pagar como el 70% hasta como el 20%, no sé. O el 10 o el 5 inclusive. Y te roban y te matan ahí. Y te mueres de hambre porque ya invertiste todo el dinero de tu universidad en una PC Gamer o algo así. Te aseguro que yo ganaría más estando de cerillito en un Walmart en Navidad. Así que no le creas a los pendejos que andan diciendo, oye, es que suben videos con títulos amarillistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viven de YouTube y sacan beneficios. No mames, idiota. Créeme que los YouTubers grandes ganan más como de que el dinero que les dan por hacer publicidad a alguna empresa, etcétera, que por YouTube, ¿sabes? O sea, tienen barcos y putas, pero los barcos son patrocinados por barcos Coppel o barcos FAMSA. Donde salió el perro Bermúdez a la verga. Bueno, la siguiente es de Sean. Ey, exacto, esa madre. Lo siento, amiguito. Te llamaré el morenazo de fuego porque estás muy sexy. La siguiente pregunta es del morenazo de fuego que dice, ¿cuántos años tienes? Bueno, tengo 18 años. Es que te ves más joven. Sí, ya sé que me veo más joven. Es porque le absorbo la vida a los niños pendejos como tú. Uy, así me nutro de vida y por eso me veo más joven. No, no es cierto. Siempre me he visto más joven. No sé por qué chingados. Bueno, la siguiente es de Ulises Morales que dice, ¿has tenido alguna experiencia homosexual? Ja, ja, ja. No, no he tenido como que experiencias así homosexuales. Lo más homosexual que me ha pasado fue una historia que comparto con Catán. Porque a él también le pasó. Fue de que una vez andaba yo por el Monumento a la Revolución. Andaba, creo, grabando una pendejada. Y entonces llega un vato de esos que venden paletitas que andan todos drogadictos. Era un güero con rastas y fue así como de, ¿ok? Entonces llegó y me dijo, ¿quieres moda? Y le dije, no, quiero. ¿Quieres su corazón? Pero no lo tengo. Todo se derrumbó. No, ya en serio. Me dijo, ¿quieres una paletita que no sé qué? Y así de, oh, no, muchas gracias. Buen hombre con rastas. Y entonces fue como de que el vato se empezó como que a acercar más hacia mí. Lo bueno que yo iba con un amigo. Pero, o sea, no fue tan bueno a la vez. Porque ya te voy a contar. Entonces fue como que se empezó a acercar así mucho hacia mí. Y yo así como de, ok. Aleja tu paletita y tus paletas de mí. Entonces ya se acercó. Y me seguí diciendo, ah, ándale, cómprame una. Ay, qué bonitos ojos tienes. Que no sé qué. Y yo así de, entonces de la nada me empezó como que a acariciar la cara. Y de repente me acarició la oreja. Y yo estaba así como de que todo así de, ayuda. A mi amigo también lo empezó a acariciar y acariciarle la oreja. Y le acarició la panza. Y como que quería bajar su mano. Y fue como de que, güey, no, tranquilo. Qué puto, qué puto asco. Güey, me estoy ahogando de la pinche excitación. No es cierto, no dije excitación. No, ya, o sea, me estaba yo ahí pinches cagando encima. Porque dije, no mames, este güey me va a violar. Y le dije, ya dame tus paletitas. O sea, de las de comer, no la otra paletita. Y fue así como compré mi virginidad. Y impedí que me violaran. Y bueno, la siguiente es de Uriel Holkeano. El Uriel Plox. Dios mío, santo. Mejor de Uriel, de Uriel. El tipo que tiene la foto con... ¿Es un elote o es un pollo? Un pollo, un dildo en forma de pollo o elote. Sería muy raro un dildo en forma de elote. Qué pedo. No, bueno, me pregunté si me cae mal algún youtuber. Sí, sí me cae mal algún youtuber. Voy a hablar de youtubers, más no de personas. Porque hay youtubers que me caen mal como personas. Y al revés, o sea, bye, bye. O sea, de youtubers ya no voy a decir... O sea, verga, ya, o sea. Ya voy al grano a la pregunta. Sí, es mujer. Hay una youtuber que me cae muy, muy, muy mal. Por lo que hace en YouTube. Porque no la he tratado como persona. No te puedes decir, ay, me cago porque soy estúpida. Y se llama Wendy Geer. No sé cómo se pronuncia. O sea, no me gusta lo que hace en YouTube. Se me hace como de que, güey, no mames. Simplemente no, no me gusta. No me cae bien su personaje. Si es que un personaje, si es que así es en la vida real. Pues tampoco me caería bien. Pero no me cae bien. Me, 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 me caga. Solamente vi un video suyo. Y ya no, no me gustó. Lo dejé de ver. Porque como siempre les digo. Si algo les caga, no estén ahí viéndolo. Porque últimamente he visto que la tipa esta se ha puesto de moda. Y es como de que todos van a darle mucha importancia. Y o sea, si no te gusta nada más. No lo veas. Y ya, la pinche chingada verga cola. Bueno, la siguiente es de Fernando Trapala. 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 Fernando Atrapala. Cáchala. No es cierto. Ya, Fernando Atrapala. Soy muy estúpido. Perdóname la vida. Fernando Atrapala pregunta. ¿Por qué subes videos cada semana? Bueno, compa. La verdad es que pues es que estoy pensando en ella todo el día. Y pues no me cabe en la cabeza. Tengo que hacer algo. No es cierto. Ya voy a mamar mucho. Va a ser la urasada. Ahorita vamos a llorar todos aquí en los comentarios. Dale like si estás llorando en este momento conmigo. Comenta. Ay, estoy llorando. Ya se mojó mi teclado. Una pendejada así. No sé. No, ya. No es cierto. No comenten. No es cierto. No, no. Si comenten. También otra pregunta que me hacían mucho. Y voy a aprovechar esta para responderles. Es porque subo los videos que a las 11 de la noche, que a las 9, más o menos, por ahí. Y es porque yo siento que esa es una hora en la que las personas ya no tienen nada que hacer. O sea, ya hicieron todas sus actividades del día. Tal vez ya estén acostados, descansando. Quizás si entran a YouTube a ver algo. Pueden verlo y verlo tranquilo. Sin necesidad de que estén interrumpiendo a través de sus actividades para ver un video. Igual, si tuvieron un mal día, pues al final del día, si les puedo ayudar en algo. O al menos hacerlos pasar un buen ratito. Dos minutos, tres, cinco, los que sean. Pues ya les mejora su día y se van a dormir bien, ¿no? Acá rico, se hacen una pajilla antes de dormir. Pero no con mis videos, por favor. Con los míos, ¿no? Por eso subo los videos así de tarde. Aparte de que, pues a esa hora los voy acabando normalmente. Y es como de que, pues queda bien. Igual, si muchos de ustedes no tienen tiempo para verlo. O ya no los dejan verlos a esa hora. No hay pedo. Los videos siguen ahí y los pueden ver al siguiente día. Y bueno, la siguiente es de Krodak. Y dice, ¿cuánto tiempo tardas en tus videos? Los grabar, renderizar, subir. Saludos. Saluditos, Krodak. Bueno, pues básicamente me tardo por ahí. Depende de cuál sea el video. Si es un gameplay, así como los que he estado trayendo. Que nada más es como que el gameplay. Me tardo por ahí de unas tres horas más o menos. En lo que juego. En lo que vaya. Lo renderizo. Lo edito. Todo eso. Si es un video así como estos con la cámara. Que lleva el croma. Que lleva el gameplay. Que lleva otro pedo. Me tardo por ahí de unas ocho horas más o menos. Para que ustedes lo disfruten y le den dislike. Porque son mi culeros. ¿Dónde está mi pinche Clorox para ir? Me voy a tomar esta pinche chingadera a la verga. No, no, no soy tan pendejo para eso. Lo siento. Y bueno, espero les haya gustado este videíto. Que les traje a todos ustedes. Que ustedes me habían estado pidiendo un chingo y un chingo y chingo. Ya se los traje al fin. Espero les haya gustado mucho este video. Si fue así no te olvides de dejar tu like. Y recuerda, recuerda decirme. Si te gustaría más. Que hiciera más seguido este tipo de videos. Ya sabes que yo no lo suelo hacer mucho. Pero si te gustaría más este tipo de videos. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y cada cuanto más o menos te gustaría que los estuvieras subiendo. Si quieres que los suba semanalmente. No me vayas a decir. Ay, es que te copias de hueva. Porque tú lo estás pidiendo. O sea, no lo estoy poniendo yo. Y bueno, quiero mandarle saluditos a las siguientes personas. Que están apareciendo en la pantalla. Que estuvieron activas en Facebook. Muchísimas gracias. Y también quiero mandarle saluditos especiales a Electro Kiwi. Que me hizo este meme que está muy cagado. Recuerda que si quieres salir. Y que te saludo en el siguiente video. Debes de seguirme en mis redes sociales. En Twitter, Facebook, Instagram. Estar activo. Porque pues ya mando saluditos random. Y saluditos especiales a las personas que hagan memes. O dibujitos. Cualquier cosa. Ya y ahorita aparecerán aquí. Saluditos especiales la verga. Y pues nada, ya lo sabes. Yo soy Musk. Y aquí me despido. Chau. Amis, güey. Te mamaste, güey. Pinche video. Bien verga, güey. No, mames. Pinche, ahorita te sigo en el Facebook, güey. El Twitter, güey. Te mamaste, güey. Julián. Este güey se mamó, güey. Pinche suscribir, güey. La verga. Fierro, perro. No, 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 no.